Todo el mundo tiene algunos malos hábitos, pero algunos de esos hábitos hacen que las tareas diarias sean mucho más difíciles de lo que tienen derecho a hacer. Y debido a ellos, hay tantas cosas que hemos estado haciendo mal todo este tiempo sin siquiera saberlo. Desde despegar notas adhesivas hasta cargar tu teléfono, e incluso usar el baño. Es hora de descubrir qué has estado haciendo mal todo este tiempo. Contratiempos al ducharse Está bien, es posible que hayas presionado el botón de repetición como 4, 5 o 20 veces, pero finalmente estás despierto. ¡Buen trabajo! Sin embargo, nada te espera para afrontar el día como estar completamente limpio en una agradable ducha caliente. Pero detén el jabón un segundo, amigo, porque pasar demasiado tiempo bajo el agua caliente en realidad no es tan bueno para ti. Ducharse con demasiada frecuencia puede eliminar algunas de las bacterias y aceites beneficiosos de la piel, lo que altera el equilibrio natural de tu cuerpo y causa piel seca y agrietada. No solo eso, sino que según la revista de alergia e inmunología clínica, ducharse con demasiada frecuencia también puede provocar problemas graves en la piel, como el eczema. Entonces, para evitar ese futuro increíblemente prometedor, todo lo que tienes que hacer es reducir la cantidad de días en que te duchas. Pero si realmente no puedes arreglártelas y bañarte a diario, sigue frotando los... ...esenciales. Problemas de antitranspirantes Una vez que estés fresco y limpio, busca el antitranspirante. Pero espera, ¿realmente deberías aplicarte ese desodorante ahora? Porque si echas un vistazo a la etiqueta de la mayoría de los desodorantes antitranspirantes, te dirán que te lo pongas justo antes de irte a la cama. ¿Cómo puede ser eso correcto? Pues resulta que, como eres menos activo por la noche, sudas menos. Por lo tanto, tu piel absorbe más del ingrediente antitranspirante a base del aluminio activo, que penetra y bloquea esos conductores de sudor durante la noche. Además, el ingrediente activo generalmente durará unas 24 horas, por lo que su efecto no desaparecerá de la noche a la mañana. Parece que no tienes que preocuparte por este problema nunca más. Bonanza de bananas Después de todas esas travesuras de higiene, es hora de desayunar. Las bananas son un comienzo perfectamente saludable para cualquier mañana. Por otra parte, si el tallo es suave o la parte superior es un poco blanda, pueden ensuciar tu mañana. Pero, ¿y si te dijera que romper el tallo no es el camino a seguir? Según los monos, también conocidos como los aficionados a la banana de la naturaleza, es más fácil pelar esta deliciosa fruta amarilla desde la punta de la flor. Simplemente pellizca un tallo marrón hasta que la cáscara se parta y sigue pelando. No solo es más fácil, sino que pelarlo de esta manera también puede ayudar a eliminar todas esas raras cuerdas de banana que a veces se pegan a la fruta después de haberla pelado. Ahora puedes disfrutar literalmente de los frutos de tu trabajo. Problema de pasta de dientes Ahora, independientemente de si te cepillas los dientes antes o después de desayunar, es muy probable que lo estés haciendo mal. A lo largo de los años, los comerciales han hecho que parezca que debes exprimir largas capas de pasta de dientes en tu cepillo para mantener a raya las caries. Pero esto simplemente no es cierto. Los comerciales usan esas largas cintas de pasta para hacer que su producto se vea un poco más atractivo y que uses más pasta de dientes. Pero la realidad es que solo una gota del tamaño de un guisante es suficiente para mantener los dientes con un aspecto y una sensación de limpieza. Bueno, no estoy seguro de ti, pero a este punto creo que ni siquiera estoy respirando correctamente. Lo único que sé que puedes hacer correctamente es presionar los botones de me gusta y suscribirse a continuación. Ahora, sigamos con cosas que estás haciendo mal todos los días. Doblando a mano Luego de estar alimentado y fresco, es hora de hacer algunas tareas. Primero, colocar a un lado la ropa limpia. Ah, aunque es una tarea sencilla, parece que lleva una eternidad. Arrugar las cosas y meterlas en cajones deja arrugas en lugares equivocados. Pero tratar de hacer que tu armario parezca un escaparate de una tienda de apartamental súper ordenada es demasiado complicado. ¿O no? Resulta que se necesita un total de solo 3 segundos para doblar una camisa como esta. ¿Te parece una especie de brujería? Entonces vamos a hacerlo lentamente. Primero extiendes la camisa y la pellizcas hasta la mitad, justo fuera de la costura con la mano derecha y fuera del cuello con la izquierda. Luego, todavía pellizcando la camisa, dobla la mano izquierda sobre la derecha de modo que la sección del cuello ahora se encuentra en la parte inferior de la camisa. Pellizca también esa sección en tu mano izquierda y luego, levantando la camisa, pasa la mano derecha. Desde aquí lo sacudes brevemente, lo colocas, le das vuelta y listo. Un doblez de camisa rápido y elegante. Puede que te lleve un poco de tiempo a acostumbrarte, pero una vez que lo hagas, guardar la ropa se convertirá en una tarea increíblemente rápida. Frustración de refrigeración Lo siguiente en la lista de tareas es ayudar a guardar los alimentos. ¿Qué contiene una caja de huevos frescos? Pero si estás pensando en guardarlos en el compartimiento para huevos, de la puerta del frigorífico tengo malas noticias para ti. Los huevos deben mantenerse a una temperatura constante por debajo de 20 grados Celsius para mantener su frescura. Pero la puerta del refrigerador es en realidad la parte más cálida de él. Abrir y cerrar durante el día expone los huevos a fluctuaciones de temperaturas más frecuentes, comprometiendo la calidad general de los huevos. Y de forma molesta, a pesar de ser el espacio perfecto para ello, tampoco se debe guardar la leche en la puerta. Como los huevos, las fluctuaciones de temperatura pueden hacer que la leche se disipe más rápido. Es tan tan caliente. La leche fue una mala decisión. Entonces, ¿dónde debes guardar la leche y los huevos si no es en esta canasta refrigerada? Los expertos sugieren almacenar los alimentos que se echan a perder rápidamente como estos en la parte posterior del cuerpo principal del refrigerador, ya que es un área más fría que es más resistente a fluctuaciones de temperatura. ¡Qué buena solución! Caos de condimentos Ahora, el hecho de que tengas espacio en la puerta del refrigerador no significa que debas poner todos los condimentos bajo el sol. Claro, algunos condimentos conservados naturalmente como mermeladas y salsas funcionarían bien en ese espacio, ya que no es necesario mantenerlos a una temperatura constante. Pero, ¿qué pasa con la salsa de tomate? Algunas personas tienen la vieja costumbre de ponerla en el refrigerador, pero hacerlo es totalmente inútil. La salsa de tomate elaborada comercialmente normalmente contiene tomates, azúcar y vinagre, que le dan a la salsa una acidez específica. Es esto lo que mantiene el condimento preservado y seguro para comer en condiciones de temperatura ambiente, incluso si no ha sido refrigerada. Lo que significa que puedes liberar ese precioso espacio del refrigerador para algo que realmente lo necesita. A menos que seas una de esas personas que disfruta de su salsa de tomate fría. Personalmente, la salsa de tomate fría en la comida caliente hace que mi boca se sienta mal. Si bien esto probablemente desencadenará una tercera guerra mundial, dime cómo almacenas tu salsa de tomate en los comentarios de abajo. Tachado en garabatos Esa es otra tarea tachada en la lista de cosas por hacer. Si bien trazar una línea satisfactorio no oculta exactamente cuáles eran las palabras originales que habías escrito. Y si hubiera algo secreto personal o incluso vergonzoso, como pagar esa multa de estacionamiento, comprar ropa interior nueva o mirar el nuevo video de Logan Paul. Por supuesto, podrías garabatear furiosamente las palabras o alcanzar el blanco, pero hay una solución mucho más simple que mantendrá tus secretos a salvo de miradas indiscretas. En lugar de trazar una línea recta, escribe una serie de letras al azar sobre las palabras que deseas borrar. El garabato hace que las letras de la palabra original sean mucho más difíciles de distinguir y mucho menos de leer. Por lo tanto, nadie más tiene que saber acerca de tus errores o tus secretos oscuros y profundos nunca más. Truco de notas adhesivas Espera, acabas de recordar algo más que debes hacer hoy y tomas una nota adhesiva para escribirlo rápidamente, pero cuando lo quitas y lo pegas, la nota simplemente se enrolla y se cae. La mayoría de nosotros simplemente acepta esto como una limitación del uso de notas adhesivas, pero en realidad se debe a que las has estado usando mal todo este tiempo. Cuando despegas las notas desde la parte inferior, la línea adhesiva doble el papel en la dirección en la que fue tirado, dejándolo con una nota doblada. Pero si despegas una nota desde un lado o lo tiras hacia abajo, las notas permanecen planas. Finalmente, puedes decir adiós a los memorandos y notas perdidas detrás de la parte posterior de tu escritorio. Problemas con las horquillas Ahora, si tienes el pelo largo y brillante, probablemente hayas usado una horquilla o dos para mantener los mechones sueltos fuera de tu ojo mientras haces todas estas tareas. Pero muchos de ustedes encontrarán que estas pequeñas pinzas para el cabello se deslizan casi tan rápido como las colocan. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, por más simple que parezcan usarlas, las estás usando mal. Aunque parezca que el lado ondulado debe estar hacia arriba, en realidad está diseñado para actuar como un agarre en la parte inferior de tu cabello. Entonces, cuando lo deslices, debes mirar hacia abajo, con la parte plana hacia arriba. Esto te ahorra la cantidad de tiempo que pasas jugando con tu cabello y la cantidad de horquillas que usas, lo que evitará que te veas así. Quiero decir, puede que hayas ganado la guerra, pero ¿a qué costo? Ponerse en forma Con toda esa administración de vida hecha, ahora es un momento tan bueno como cualquier otro para hacer algo de ejercicio. Esto podría ser una carrera rápida o un viaje al gimnasio. Pero lo que prefieras, primero debes hacer algunos estiramientos. Después de todo, a la mayoría de nosotros se nos ha dicho desde nuestros días escolares que estirar antes del ejercicio ayuda a prevenir lesiones musculares e incluso puede ser beneficioso para nuestro rendimiento. Pero eso no es estrictamente cierto. Si bien el estiramiento se siente bien y puede ayudar a promover la flexibilidad, no hay respaldo científico concreto que ayude a reducir las lesiones cuando se realiza antes del ejercicio. Estudios a gran escala han demostrado que, en el entrenamiento de alta intensidad como ejercicios militares, el estiramiento de antemano no hizo una diferencia significativa en las tasas de lesiones o dolor muscular. Lo que es aún más sorprendente es que algunos estudios sobre carreras de velocidad y saltos encontraron que el rendimiento de las personas realmente se redujo en promedio cuando se estiraron de antemano. Pero unos pocos estudios por sí solo no son suficientes para basar estos hallazgos en hechos. Entonces, si quieres estirar antes de hacer ejercicio o no, realmente depende de ti. Aunque puede que no sea tan importante como lo dijo tu antiguo profesor de gimnasia en la escuela secundaria. Locura de microondas Parece que se te ha despertado el apetito con todo ese ejercicio, así que es hora de calentar algunas sobras para el almuerzo. Después de poner tu comida en el microondas durante un par de minutos, la sacas solo para descubrir que la comida en el borde está muy caliente, pero el medio todavía está terriblemente frío. Esto se debe a que la radiación producida por las microondas no viaja muy lejos, y dependiendo de qué tan densa sea tu comida, esas ondas solo penetrarán la cantidad limitada de comida. La mayoría de las personas resuelven este problema deteniendo y revolviendo la comida varias veces. Pero vamos, ¿quién tiene tiempo para eso? Netflix no se verá solo. Lo que debes hacer para recalentar las sobras de manera uniforme y rápida es dejar un agujero en el medio de la comida, para que forme un anillo. De esta manera todo queda en los bordes y se cocina rápidamente sin dejar un centro helado. Y si está en un tazón, simplemente cava un pequeño agujero en el medio para lograr una comida uniformemente caliente en todo momento. Las sobras nunca se vieron tan bien. Ventiladores de techo de temporada. Hace un poco de frío, así que recurres a tu confiable calentador doméstico para calentar el lugar. Pero, ¿alguna vez has considerado usar tu viejo ventilador de techo para calentar tu casa? Suena un poco descabellado. Después de todo, solo usas abanicos para ayudarte a refrescarte en el verano. Y, sin embargo, también tienen una función de invierno poco conocida. Por lo general, los ventiladores de techo funcionan en sentido contrario a las agujas del reloj en verano, de modo que el ángulo de las aspas empuja el aire hacia ti. Esto crea un efecto de sensación térmica en tu piel, haciéndote sentir más fresco. Pero en el invierno, invertir la dirección del ventilador y disminuir su velocidad en realidad atrae aire frío y empuja hacia abajo el aire caliente que sube a la parte superior de la habitación. Este pequeño cambio puede ayudar a ahorrar hasta un 15% en tus facturas de calefacción. Dejándote con una sensación cálida y algo extraña por dentro y por fuera. Me quito el sombrero ante ti. Ahora tienes que hacer algunos recados, pero como hace frío, probablemente deberías usar un sombrero. Después de todo, tu madre y tus profesores siempre te dijeron que la mayor parte del calor corporal se pierde por la cabeza. Pero si estás tratando de mantener todo tu cuerpo caliente únicamente cargando sombreros cómodos, estás cometiendo un error. Lo siento mamá, pero según la revista médica británica, una persona solo pierde entre el 7 y el 10% del calor corporal a través de la cabeza. Todo el mito probablemente se deriva de un antiguo estudio militar de 1970, que afirmaba que hasta el 45% del calor corporal se escapa de la parte superior de tu cabeza descubierta. Desafortunadamente no practicaban muy buena ciencia en ese entonces, ya que los sujetos que estaban evaluando vestían trajes árticos completos y solo tenían la cabeza expuesta al frío. Desde entonces, la ciencia ha vuelto en sí y ha afirmado que exponer cualquier parte de tu cuerpo al frío reducirá proporcionalmente la temperatura corporal central. Por lo tanto, debes concentrarte en una solución de calentamiento de cuerpo completo y no solo usar tu cabeza. Propósitos del protector de pizza En general ha sido un día bastante bueno, por lo que invitaste a algunos amigos y pediste una pizza. Pero cuando abres esa caja de bondad pastosa y cursi, encuentras uno de esos extraños pequeños artilugios de plástico blanco en el medio de tu pizza. Puede parecer una masa pequeña, pero este dispositivo llamado protector de pizza evita que la parte superior de la caja se aplaste contra la comida. Es un invento ingenioso, pero como no es comestible, mucha gente simplemente lo tira a la basura antes de comer la pizza. Pero no quieres hacer eso, ya que tiene otro uso que evitará que tus amigos pongan sus manos sobre tus rebanadas. Quiero decir, probablemente tus amigos sean geniales, pero ¿quién sabe dónde han estado sus sucias manos? Afortunadamente, al presionar las puntas del protector de pizza en una sola rebanada, permanece en su lugar mientras las demás rebanadas se pueden tomar, dejándolas totalmente intactas. Es la solución perfecta para proteger la pizza de todos, suponiendo que tengas amigos. Copas de vino difíciles de manejar Te sientes elegante, así que es hora de abrir una botella de vino para servir con esa pizza grasienta. ¡Qué par tan clásico! Después de haberlo vertido en sus copas de vino, es posible que sientas la tentación de sostener a este bebé lleno de alcohol en la copa. Por más sofisticado que parezca, en realidad no deberías sostenerlo así cuando quieras tomar un sorbo. En cambio, tus dedos deben permanecer firmemente en el tallo. Esto se debe a que alrededor del 80 al 90% de lo que percibimos como sabor es en realidad nuestro olor, ¿no me crees? Solo piensa en la última vez que tuviste un resfriado fuerte o una nariz tapada y recuerdas lo aburrida e insípida que sabía tu comida. Por lo tanto, para experimentar mejor el sabor de los vinos elegantes y caros, se desarrollaron vasos con un tallo largo para que tu mano permaneciera lejos de tu nariz. Esto evita que el olor de tus dedos interfiera con los sabores del vino. Aunque en este caso, viendo que estás bebiendo vino con una pizza grasienta, no creo que haya mucha diferencia. Baño de entrenamiento Desafortunadamente, todo ese vino te ha hecho visitar el trono de porcelana. Ahora no te equivoques. Poder levantarte y abrir la cremallera y hacer tus necesidades rápidamente es solo uno de los muchos privilegios de ser un hombre. Pero no siempre es la mejor manera de abordar tu negocio. De hecho, sentarte permite a los hombres vaciar más vejiga que estar de pie. Esto se debe a que puedes usar tus músculos abdominales para realmente empujar hasta la última gota. Lo que resulta en menos descanso para ir al baño. No solo eso, sino que realmente te ayudará con el eterno problema del objetivo masculino. Para el deleite de las mujeres en tu vida, estoy seguro. Aunque no debes ajustar tu posición solo para los números 1, sino también para los números 2. Sentarse en el baño es una práctica que ha existido desde la época del antiguo Egipto, hace más de 5.000 años. Pero esto es un gran asunto. El problema de sentarse así es que mantiene un nudo en el intestino inferior, causado por el músculo puborectal que preserva la continencia. Esto te obliga a esforzarte más al expulsar las heces del colon, lo que pone en riesgo el desarrollo de afecciones dolorosas como hemorroides y enfermedades del colon. Entonces, ¿cómo se supone que debes hacer tus necesidades de la forma correcta? La respuesta se debe encontrar en una simple sentadilla. Levantar las rodillas hasta el pecho aproximadamente a 35 grados de tu cuerpo relaja el músculo puborectal y endereza el colon, lo que le brinda una ruta directa hacia las heces. Si bien esta posición hace que las cosas sean mucho más fáciles para tu trasero, algunas personas realmente se suben en el asiento del inodoro para hacer una sentadilla profunda en la taza. Al menos lo hacen si estas señales de advertencia de inodoro y larantemente perturbadoras de todo el mundo son algo por lo que pasar. Desafío de cargar el teléfono Al regresar del baño escuchas el sonido familiar de la advertencia de batería baja de tu teléfono. ¡Ah! ¡Lo cargaste hace unas horas! Si bien se sabe que las baterías de los teléfonos inteligentes no tienen la mejor duración de carga, también es parcialmente culpa nuestra debido a la forma en que las cargamos. Según los genios de la compañía de batería Kadex, las baterías de iones de litio como las de tu teléfono están sujetas a estrés. Y, al igual que un humano, el estrés prolongado puede dañar la vida útil de la batería. Cuando tu teléfono está casi vacío, consume una corriente constante y funciona un voltaje más bajo. Los voltajes más bajos son realmente buenos para la vida útil de una batería, ya que la mantienen en un estado de bajo estrés, lo que finalmente aumenta la cantidad de veces que se puede cargar la batería. Pero dejar tu teléfono cargado cuando ya tiene la batería llena hará lo contrario. Una vez que una batería alcanza el 100%, se carga lentamente, para mantener su potencial al 100% mientras está enchufada. Esta carga de alto voltaje mantiene a la batería en un estado de alto estrés, lo que desgasta gradualmente su química y puede provocar amplios fallos de funcionamiento del sistema y reinicios. Esto significa que cargarlo durante la noche o dejarlo en reposo es una mala idea. Entonces, ¿cómo deberías cargarlo realmente? Según los expertos, deberías intentar utilizar recargas cortas e irregulares cuando tu batería está entre el 30% y el 80%. Si bien no puedes evitar que la batería se agote, armado con lo que sabes ahora deberías poder posponer su inevitable destino un poco más. Dormir al revés. Después de todo eso, es hora de decir adiós a tus amigos e irte al heno. Si bien no hay mejor sensación en la tierra que sumergirse debajo de un edredón de felpa, la posición en la que duermes puede hacer que te sientas agotado y dolorido. Por cómodo que sea, dormir boca abajo es realmente malo para la espalda. Acostarse boca abajo de esta manera ejerce una cantidad desproporcionada de presión sobre tu columna. Y a menos que hayas encontrado una manera de respirar a través de la almohada, girar la cabeza tuerce la columna y la cabeza fuera de alineación, lo que ocasiona un dolor de cuello. Pero si realmente no puedes evitar dormir boca abajo, debes colocar una almohada debajo de las caderas para restaurar la curva natural de tu espalda y aliviar toda esa presión. Además, es una gran excusa para llenar tu cama con almohadas más cómodas. Pero no son solo las personas que duermen boca abajo las que deben ser cautelosas. Te estoy mirando a ti, persona que duerme de lado. Puede que pienses que no importa de qué lado duermes, pero tus órganos dicen lo contrario. Verás, la posición natural de tu estómago está en el lado izquierdo de tu cuerpo. Por lo tanto, si duermes del lado correcto, su cena se digiere contra la gravedad, lo que dificulta su descomposición e incluso causa la vieja acidez estomacal de medianoche. Con esto en mente, debes darte la vuelta y acostarte sobre tu lado izquierdo para dormir mejor por la noche. ¿Cuál es mi posición preferida, te escuché preguntar? Bueno, pregúntale a tu mamá. Todos gritamos por helado. Puede que sea tarde, pero nunca es demasiado tarde para un refrigerio descarado de medianoche. Y acabas de recordar que tienes una caja de helado en tu congelador. El premio gordo. Cuando lo compraste ya en la tienda estaba suave y delicioso, pero ahora menos de 24 horas después, salió del congelador sólido como una roca. Desafortunadamente, esto se debe a que una vez que se abre el sello hermético del helado, el vapor de agua en el aire circundante comienza a congelarse y a formar cristales de hielo duros en la mezcla. Y cuanto más aire esté expuesto al congelador, más difícil será sacarlo. Si bien esto deja a la mayoría de las personas tratando de cincelar trozos como los hombres de las cavernas, en realidad hay una manera de evitar que esto ocurra. Simplemente aplana una capa de papel encerado o envoltura de plástico contra la superficie del helado antes de volver a colocar la tapa. O coloca toda la caja en una bolsa de plástico hermética. Esto ayudará a mantener el aire afuera, lo que significa que tu helado se mantendrá suave y listo para tomar cada vez que te apetezca lo dulce. Bueno, resulta que he estado haciendo casi todo mal desde siempre. La historia de mi vida. ¿Pero cuál de estas cosas cotidianas que acabas de aprender has estado haciendo mal todo este tiempo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.